El Tribunal de Garantías de San Javier determinó la libertad, pero bajo medidas cautelares, del conductor del camión, sindicado como el responsable de la colisión contra un furgón que transportaba trabajadores de temporada y que dejó un saldo de seis fallecidos el reciente martes en la ruta a los conquistadores Cruce Pilla y Caliboro. Finalmente, se le imputaron cargos de cuasi delito de homicidio y lesiones graves múltiples por no estar atento a las condiciones de tránsito. El plazo de investigación fijado fue de tres meses a la espera de pericias y autopsias pendientes.